Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy grabando con la cámara frontal del Realme GT3 y su modo retrato. Y simplemente quería comentar pues la noticia esta de que ha salido Final Cut o va a salir Final Cut Pro para los iPad. Yo era una cosa que estaba deseando que saliera porque a veces me gustaría poder utilizar un iPad para poder editar algunos vídeos así rápidos y tal con Final Cut. Un programa que me compré hace mucho tiempo y me costó la vida pagar los 330 euros que me costó. Así que estaba deseando que saliera para iPad. Lo que no me esperaba es que fuera de pago y encima por suscripción. O sea, no es que pagues una vez X dinero y ya lo tengas para siempre. No, no. Es que tienes que pagar o al mes o al año. Y a mí me parece una tomadura de pelo para la gente que se gastó el su día 330 euros como yo en el programa oficial. Pudiéndolo utilizar pirata como lo hice mucho tiempo. Pero debido a que me compré un iMac con SSD Fusion, no, con Fusion Drive de Mac que no me iba bien, iba lento. Pues decidí comprarme el Final Cut para ver si eso mejoraba y no era eso. Era culpa del iMac que me compré que ese Fusion Drive era una porquería el que te ofrece Mac. Y por culpa de eso me compré el Final Cut Pro. Así que desde ese día lo utilizo original pudiéndolo utilizar pirata. Así que yo encuentro que para la gente que hizo el esfuerzo y se lo compró, pues no tendría que volver a pagar para poderlo utilizar en el iPad. Vamos, esa es mi opinión, ¿vale? Pero bueno, ya cada uno que haga lo que quiera o si lo necesita muchísimo para trabajar y le sale muy a cuenta porque gana mucho dinero utilizando ese programa con los trabajos que haga, pues mira, a lo mejor le compensará, ¿no? Pero a mí, vamos, no me vais a ver probar Final Cut Pro en un iPad habiéndolo comprado ya en Mac. Para nada. Así que nada. Déjame vuestra opinión en los comentarios que os leo a todos, ¿vale? Nada más. Un saludo.